Hey, buenas suscriptores, aquí estamos con Fer y con Richie Vamos a seguir con esa serie que se llama Algo de Trickshot Y pues se nos unió este Big Man, por ahí debe estar Y el Trickshot de hoy es Silent Shot Nos hartamos y nos matamos 7 veces seguidas y no podíamos hacer nada Y que Fernando siempre le está regando, pero bueno, dale Y si dos intentamos hacer Trickshot y dos se quedan aquí para que sea más rápido y movilizado Va, yo voy con Richie Va, ve Espera ahí Richie Dale otra vez Vamos, ahora este que sea por equipos Luis Carlos nos vamos a ganar, ¿verdad? No, en realidad no es como por equipos, pero sí Dale Ok, nada, vamos Solo cuando le conviene a Fernando Ya cállese niños No, o sea no es el equipo, simplemente es así y ya Dale 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 Va, corran Vamos Vamos Nos van a hacer un colateral Dale 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 Víctor Como que Víctor Ya dale Ahí quédate Víctor Venga Pónganse ahí Ni siquiera Ni siquiera me salió bien Ok Si me dejaras pasar al barrio Dale Creo que vamos a perder Y Fernando se fue otra vez Dale 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 Venga Y me toca Más posibilidad Hay más posibilidad de darle Y tiraré por Fernando otra vez Espero que no nos escuche Maldito pedófilo Que me haga contigo Ya dale Dale Y Ya dale 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 Venga Vamos Boom Ketchup Boom Ketchup Un Ketchup Ketchup Traca 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 Aver Checalo Creo que ya hemos hecho el trick Buena Aunque no fue tanto 360 Pero bueno Bueno ya Luis Carlos fue el que Dale Así que nada Like, favoritos, suscríbanse Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y adiós Y adiós